Estamos en el cementerio de los soldados soviéticos, la parte que está en el cementerio sobre la calle Fiumei de Budapest. Aquí pueden ver las estrellas rojas, las humildes tumbas de estos hombres, de estos soldados que vinieron a liberar Budapest de la Segunda Guerra Mundial, derrotando a los nazis. Aquí están. Como podemos ver, los nombres están en alfabeto cidílico, en el fondo hay como una pequeña bialesia de corte ortodoxo. Estos miles de hombres que murieron en la defensa de la causa de los aliados frente al nazismo están aquí, enterrados. Una estrella de cinco puntos. Y vamos avanzando en estas tumbas. Aquí los nombres y las fechas en que fallecieron todos en 1945, por lo que se puede ver. Otra vez la estrella de cinco puntas, las tumbas de estos hombres. Aquella campaña se luchó en Budapest casa por casa y hombre por hombre. La estrella de los alemanes contra los rusos, junto con unos miles de húngaros que apoyaban a los fascistas. Aquí está la estrella roja. Ahí está la estrella roja. En el embraje a estos soldados. Y aquí también hay algunas tumbas de los ocupantes soviéticos que, en 1950, se han convertido en el embraje. En el año 1956 vinieron a derrumbar al gobierno de Indrendachi. No creo que estos soldados sean igual de bien acogidos por los húngaros que los que murieron en la Segunda Guerra Mundial por la liberación de Hungría. Ahí ven la fecha fatídica, la invasión por las tropas del Pacto de Varsovia de Hungría, año 1953. Ahí vemos otro homenaje a estas fuerzas. Y aquí vemos otra vez la fecha fatídica, 1956, ocupación soviética de Hungría. que acabó el derrocamiento del gobierno de Indrendachi. Indrendachi era un ministro, primer ministro reformista. Se refugió en aquella ocupación de la embajada de Yugoslavia. Los yugoslavos no le dieron acogida y lo entregaron a los soviéticos, que lo fusilaron. Se refugió acá en el pincel de officio de 조금 de debajo de la puerta, ¡es bien! Por favor, el bolero. I甚麼 a dos, por favor. Gracias.